Los autos eléctricos están ganando terreno cada vez más, sin embargo su producción todavía es muy baja comparada con la de los autos de combustión interna. Algunas marcas han decidido parar la producción muy pero muy pronto, así que no te pierdas este interesante video para conocer cuales son esas marcas. Toyota, el mayor fabricante de autos del país nipón, ha puesto fecha de caducidad para la producción de motores a combustión interna. Esto ocurrirá en el año 2025 para dedicarse exclusivamente al desarrollo de motores eléctricos y de celdas de hidrógeno. Así lo ha demostrado recientemente con la producción del Toyota Mirai, el cual rompió récord al alcanzar 1.003 kilómetros de distancia sin repostar hidrógeno. Volkswagen, la marca alemana, ha confirmado recientemente que su próxima generación de autos de combustión será la última. Los autos a gasolina irán siendo reemplazados gradualmente al mínimo absoluto y se espera que para 2040 un 95% de los autos producidos por la marca sean eléctricos. ¿Qué les parecería el renacimiento del bocho con motor eléctrico? Escríbenlo en los comentarios. Honda, la firma japonesa pretende eliminar los motores de combustión interna en toda Europa para finales del 2022. Eso es ya mismo. Sin embargo, para el resto del mundo seguirán produciendo autos a combustión interna hasta el año 2040, han comentado sus directivos. Por cierto, si te interesa saber cuáles son los tres autos eléctricos más baratos del mundo, te lo dejo en la descripción para que vayas al finalizar este video. Volvo, la firma sueca, es otra de las gigantes que ha decidido abandonar la producción de motores de combustión interna. La marca ha avanzado en el desarrollo de autos eléctricos desde el año 2019. Esto se debe principalmente a los intereses de sus clientes quienes buscan un vehículo eficiente y menos contaminante, comenta el CEO de Volvo. La marca pretende dejar por completo la producción en el año 2030. Ford, desde el año 2018, Ford Motor Company anunció que destinaría más de 14 mil millones de dólares para realinear su infraestructura operativa con el fin de impulsar el diseño y la fabricación de unidades híbridas y eléctricas. Así comenzaría la transición para despedirse de los autos a gasolina. La marca ha lanzado recientemente el Ford F-150 Lightning, una bestia totalmente eléctrica, y sus directivos han confirmado que pretenden abandonar totalmente la producción de motores a combustión en el año 2030. Espera, no te vayas. Si este video te ha gustado, dale like y suscríbete al canal para no perderte los nuevos videos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!